Ojo con la revelación que ayer hacía Rodrigo Góez de lo que ocurrió en la final de Champions una vez que el Real Madrid había ganado el trofeo. Bueno, creo que para ningún madridista es ajeno el hecho de que Salah junto con Pedri son probablemente los tipos más pesados del mundo, porque siempre ganan con lo mismo, uno con el frío y el otro con la Champions. En este caso el egipcio, que lleva repitiendo de manera incesante, sobre todo antes de la misma final, que estaban con ganas, que lo que había pasado en Kiev, que no sé qué, que tal y cual, y estuvo venga, y venga, y venga a calentar, y venga a calentar, y venga a calentar. Y claro, al final el madridismo le puso la cabeza con un bombo. Que encima luego ni siquiera la final realmente le vimos ser el tipo de colmillo que se supone que había o que tenía que ser para llevarse a la final. Bueno, pues resulta que Rodrigo revela un episodio en el que justo cuando Mohamed Salah ya se ha acabado la final y pasa por delante del, me parece que era del trofeo o de los jugadores del Real Madrid, claro, va desanimado de camino al túnel de vestuarios, y Modric de a lo lejos le dice, vale, vale, tranquilo, ya lo intentas y eso la próxima vez. Claro, Luka Modric evidentemente era uno de esos madridistas que tenía grabado de la cabeza las palabras en los días previos de Salah. Y venga con el mismo rollo, y venga con el mismo rollo, que si Kiev, que si me lesioné, que si no sé qué, que si no pude jugar, que si estoy frustrado, que si lo tengo todavía en mente, que si estamos ardidos, que no sé qué. Y al final aprovecho para soltárselo allí, y Rodrigo, que estaba de testigo, lo contó ayer. Así que para que veáis hasta qué punto los madridistas tampoco son ajenos a lo que se dice ahí fuera, y precisamente cuando pueden, la devuelven. ¡Gracias!